Bueno, última semana del mes de enero y primera semana del mes de febrero, porque cae ahí en medio, ¿no? Y como todos los finales de semana, pues os introduzco un poco lo que será la nueva semana en Pokémon GO y a ver qué tenemos que esperar de ella, ¿vale? Así que este vídeo, pues, de eso se va a tratar básicamente y también deciros que tenéis otro vídeo, ¿vale? En el canal en el cual os enseño mis huevos, que sé que os encantan mis huevos, ya lo sé, ya lo sé que os encantan mis huevos, así que ítamedlos, ítamedlos porque la verdad que son bonitos, ¿vale? Lo podéis ver, así que vamos a darle mambo al resumen semanal dejándonos ya de tonterías. Tres días más y terminamos enero, sí, tres días, tan solo tres días. Un mes corto para algunos, largo para otros, pero repleto de novedades en el juego. La verdad es que comenzamos el año con muchas noticias y el 2024 pinta bastante bien. Digo que pinta, porque ya veremos, ¿eh? Además también comienza un nuevo mes, ¿vale? El mes del amor, el mes del Go Tour, ¿vale? Cuidado, cuidado. Así que vamos con detalle el día a día de cada semana. Lunes. Comenzamos la semana posiblemente con noticias. Y es que aún no sabemos nada sobre el contenido de febrero. Por las dudas, suscripción y campanita, pero obligatoria, ya os digo, para mañana lunes. Suscripción y campanita a saco. Mientras tanto, continuamos con Landorus en incursiones de nivel 5 y con Megastilix en megaincursiones. Además, tendremos la toma de control del Team Go Rocket, así que aprovechad para capturar los nuevos Pokémon oscuros y buscar los Shinies que os falten, ¿vale? En investigaciones de campo, por ejemplo. Y por supuesto, eclosionar huevos de 12 kilómetros para conseguir a Varun. Y si aún no lo has hecho, claro, si lo has hecho ya, pues no hace falta que lo hagas, porque tampoco es que sirva para mucho. Hay que derrotar a Giovanni para salvar a Kyogre Oscuro, también, si no lo has hecho ya, ¿vale? Que tenéis el vídeo mío capturándolo y demás, que está bastante completo, así que os recomiendo que vayáis a verlo. Bueno, pasamos al martes 30. Ojo, como ya sabéis, todos los martes de 6 a 7 en tu horario local tenemos la hora del Pokémon destacado. Esta, sin dudas, pues ya os digo yo que básicamente es la más interesante de todo enero. En esta oportunidad, el Pokémon destacado será Fungus, con doble de polvo estelar por captura. ¿Y por qué digo que es la más interesante de todo el mes? Bueno, pues en realidad Fungus no sirve para nada, ni para el PvP, ni para el juego en general. Pero cada vez que lo capturemos obtendremos 500 de polvo estelar. Y con la bonificación serán 1000 de polvo estelar por cada Fungus que capturemos. Una auténtica locura. Os lo digo así de claro. De verdad os lo digo. Usad trozo de estrella y salid a capturar todos los que podáis, porque vamos a poder recolectar muchísimos polvos estelares en muy poco tiempo. Esta es una de esas oportunidades que no debemos de dejar escapar. Posiblemente me haga un directito o algo por la calle capturando yo a saco, ¿vale? Porque tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Ahí lo dejo. Miércoles 31. Landorus y Megastilix abandonan las incursiones, ¿vale? Para dejarle lugar a... No lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Bueno, yo sí que lo sé, ¿vale? Realmente sí que lo sé, pero no lo puedo decir. Así que es como si no lo supiera. ¿Vale? Además, también tenemos hora legendaria de 6 a 7 en tu horario local, como todos los miércoles, y será un Pokémon que muy pronto sabréis cuál es, ¿vale? El que llega el miércoles. Bueno, el que llega, sí, el miércoles y el próximo Pokémon legendario, básicamente, ¿vale? Así que tranquilos, tranquilos. Suscripción y... Campanita, claro que sí. Jueves 1. Atención, último día del evento del Team Go Rocket. Recordad que a las 12 de la noche, bueno, 11.59, en tu horario local, finaliza. Así que si aún no quitaste la frustración de tus Pokémon oscuros, el jueves es el último día para hacerlo, ¿vale? Así que espabila. O sea, si no lo has quitado de los últimos que hayas hecho y todo, espabila, ¿vale? Espabila porque sí. ¿Vale? Espabila porque sí. Porque es que no pasará esto hasta ver a saber cuándo. Y luego me preguntáis, ¿qué iron es que tengo no sé quién? Y lo tengo con frustración y tal. ¿Cuándo podremos? Pues es el momento, hijos míos, es el momento. Viernes 2. Para los fanáticos del PvP, tenemos cambio de liga. La Liga Super abandona su lugar y vuelve la Liga Ultra. Mientras tanto, la Copa de Isui, bueno, edición Liga Super, continuará por una semana más. Hay que recordar que esta copa, los Pokémon deben de tener 1500 puntos de combate o menos para participar. Y solo se permitirán los Pokémon encontrados en la Pokédex del juego Leyendas Pokémon Arceus, ¿vale? O Pokémon, mejor dicho, con número de Pokédex del 387 al 493, ¿vale? Esos son, o del Pokémon Arceus o estos, no hay más. Es decir, no solamente los de Isui, sino todos aquellos que hayan aparecido en el juego, ese, el de Leyendas Arceus, ¿vale? Sábado 3. En teoría, deberíamos tener un nuevo Pokémon legendario oscuro, en incursiones oscuras, de nivel 5. Pero, como aún no se han anunciado las novedades de febrero, no puedo deciros nada al respecto, ¿vale? Así que, es lo que tiene. Este sábado, pues bueno, será un día de chill, ¿vale? No sé, como mucho, de hacer alguna incursión, pero os recomiendo que os preparéis para el domingo. Sí, os recomiendo que os preparéis para el domingo, ¿vale? Yo creo que sí. Porque el domingo, domingo 4, domingo 4. Ay, es el último día de la semana, por supuesto, y el primer domingo de mes. Pero, tenemos el Community Day del mes de febrero, que es nada más y nada menos que Chansey. Así es. Seguramente, el jueves os traiga un vídeo explicando, pues, cómo exprimir al máximo este Community Day, de un Pokémon que a todos nos gusta, ¿vale? Porque realmente a todos nos gusta. Su ataque destacado no será el mejor, pero seguramente será divertido ver tantas gorditas en el mapa, ¿vale? Para capturar alguna Shiny y juntar caramelitos XL, ¿vale? No sé. Es un Pokémon, pues así. Bueno, es bonito, Keybrons, es bonito que queréis que os diga, ¿vale? Si conseguís buenos, pues ya sabéis, para dejar en gimnasios y esas cositas, pues bueno, está bien. Está bien, ¿vale? Y no hay mucho más que deciros de esta semana, Keybrons. Esperaba traeros este vídeo un poquito más completo, pero Niantic decidió no compartir algunas novedades de febrero todavía. Las va a compartir próximamente, ¿vale? Pero aún así, ya os digo, contadme qué os parece esta semana en Pokémon GO y atención, ya os digo, suscripción y campanita, ¿vale? Que pronto tendremos todas las novedades de febrero y algunas más cositas, ¿vale? Así, pues, podremos completar este vídeo. De alguna manera no se va a completar, pero como os traigo las noticias, pues sabremos un poquito más qué cositas nos viene esta semana que viene, ¿vale? Así que ya sabéis, suscripción y campanita, Keybrons, vamos a darle bambo, ¿eh? Deja tu like que me ayudas un montón, comenta eso, lo que te apetece esta semana que salga, y básicamente suscripción y campanita, como he dicho, y mucha suerte en vuestras capturas. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!